Dos miembros de la Armada del Ecuador en servicio activo fueron sentenciados a 20 meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. Los uniformados fueron detenidos junto a 19 personas durante un operativo antinarcóticos en abril pasado, un caso que también involucró al ex-edecán del presidente de la República. Fernando Monroy cubrió la audiencia. Al complejo judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, llegaron los acusados de delincuencia organizada. Luego de que en un operativo de la policía de antinarcóticos en abril pasado se descubriera indicios de su participación en una banda de tráfico de drogas, en la intervención policial realizada en Guayas, Manaví, Esmeraldas y Galápagos, incautaron más de 200 paquetes de marihuana. Tras demostrar los resultados de las investigaciones efectuadas por la Fiscalía, este miércoles el juez Darwin Valencia dictó 20 meses de prisión por delincuencia organizada y una multa de 7.720 dólares por el grado de coautores a nueve de los acusados, dos de ellos marinos detenidos cuando estaban en servicio activo. Según la información de la policía de antinarcóticos, la banda ingresaba la droga a través de esmeraldas, la transportaba en camiones, oculta en cajas de maíz. Los marinos daban la seguridad durante el recorrido hasta el sur de Guayaquil, donde era en bodegada. En este caso también están vinculados otros dos miembros de la marina en servicio activo, que recibieron sentencia tres semanas atrás. Uno de ellos era integrante del equipo de seguridad del presidente Lenín Moreno. Los dos marinos recibieron sentencia por 20 meses de prisión en el grado de autores por delincuencia organizada. Y además fueron sancionados con una multa de 4.632 dólares. El fiscal a cargo del caso, Patricio Pineda, se refirió brevemente a la sentencia. Se resolvió la situación jurídica de todos los procesados, para todo en general de 20 meses. A la salida de la audiencia, los familiares y los apresados no permitieron grabar a nuestro equipo. Los sentenciados en este caso cumplirán su pene en el Centro de Privación y Libertad de Guayaquil.